¿Listo? Muy bien. Queremos resaltar la paciencia y entrega de los dos partidos de la banda que viven. Ellos dos, a pesar de que saben que les faltan violantes, nunca han perdido las ganas de ir a sus clases, de seguir aprendiendo y haciendo el programa. Gracias a la cuarta y alumnos, el banderista logró encontrar y cantar a la vez que salió de la inspiración. Recibamos con un fuerte aplauso a estos valientes que con solo un cemento en la academia ya pueden mostrar estos excelentes resultados. Entonces recibamos a Juan David Rueda y a David Villegas. Un fuerte aplauso para ellos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!